Está tan hermoso el detalle, te agradezco de corazón, te quiero y te amo muchísimo, en serio. Pero, pero no, pero es como amigo, pues, en serio. ¡Qué jade perra! ¡Eres una jade perra! ¡No! ¡No, esta canción! Ya, quítale el micro a esa mierda y quédense ahí los dos. En primera fila es un niño, es un niño. A ver, uy, sí. Es muy pequeño. Por favor, ponchamelo. Tiene su polo de Scooby-Doo y él... Esa huevadita, mira. Estoy seguro que él no ha visto Scooby-Doo. ¿Qué va a haber, no? Así de chivolo este... ¿Cuántos años tienes? Dale su micrófono. ¿Has visto Scooby-Doo alguna vez en tu vida? Sí. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de Scooby-Doo? De ser misterioso. A ser misterioso. Ser misterioso. ¿Qué? ¿No te da curiosidad por qué el dueño de Scooby-Doo se ve como esos chicos que paran en la esquina escondiendo algo en su manito? Shaggy, Shaggy, sí. ¿No te dio curiosidad por qué esas galletas lo prendían a Shaggy? ¿Tú crees que los ojos rojos eran por los fantasmas? ¿Tú crees que de verdad ese es el misterio? Hay que ver un poquito más allá de la expectativa 14. ¿Y qué más ves en internet? YouTube, Netflix... ¿Nada más? Nada más. Has venido con tu papá, ¿verdad? ¿Dónde está tu papá? Acá me costó. ¿Quién es tu papá? A ver, a ver, pásame con tu papá. A ver. Oye, es bien joven también. ¿Tu papá tiene dos años más que tú, güey? Te lo tuvo a los ocho. La mierda, güey. ¿Qué tal, papá? Papá de 14, ¿cuál es tu nombre? Beto, Beto. Beto. ¿Qué edad tienes, Beto, para saber? 38. ¿38? ¡Qué bien! Te conservas, güeyón. Gisela, te invita. Colágeno, colágeno natural. ¿Colágeno natural? Ah, eres homosexual. Funciona al revés, la analogía. Hasta donde yo sé, en los fluidos vaginales no está el colágeno. No, 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 yo no. Señor, yo estaría pero liso acá, hermano. No, mi mujer me da su puta. Oye, 14, ¿qué chucha te ríes, 14? 14, ¿cómo sabes tú lo que son fluidos vaginales, 14? Ten cuidado, güeyón. Voy a revisar tu historial, ¿eh? ¿Él ve contigo hablando, güey, vas? No, en verdad no, yo... Él es el que ve. Él es el que ve. Tú no sabes ni quién mierda somos. No, sí, tengo idea, pero lo veo que él se ríe y se cae risa, pero yo ahí. Él se ve. Yo sigo en lo mío. ¿Y sabes qué...? ¿Qué es lo tuyo, qué es lo tuyo? Ahí, estar ahí trabajando, ahí. ¿En qué trabajas, en qué trabajas? Vendo pasajes. ¿Vendes pasajes? Sí, sí, pasajes aéreos. ¿Pasajes aéreos? Papi, véndeme uno a Uruguay, ves, para el partido. Puedes... No, estoy buscando, es verdad. Carísimos. ¿Está carísimos? Tírame un monto para la gente que quiere ir a Uruguay. Caran ahorita unos 800, 900 dólares. Uf, está caro, hermano, está caro. Ok, está bien, creo que voy a abortar la misión. Ey, 14, ¿qué te ríes por decir abortar? No. Ey, ey, ey. 14, tú no sabes de esas cosas, 14. Tú no sabes de esas cosas. Tú tienes que quedarte neutro nomás. Papá, ¿qué es abortar? Claro. ¿Qué es eso, papá, que dijo? Bueno, es lo que no hice contigo, hijo. ¿Qué edad tienes, Kiara? 13. ¡14! ¡Ven, ven! ¡Ven, huevón! ¿Dónde está 14, vamos? ¿Dónde está? ¡Ven! Voy a tener 14, vamos. Llévalo, llévalo, llévalo. Vamos, 14, vamos, 14. Vamos, mierda, huevón, ven. ¡Ven, huevón! Para que dejes de estar viendo porno y conozcas la vida real. Alecito, alecito, ahí. Alecito, ahí levanta. ¡Párate, peso, oye! ¿Cómo estás? 14, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 14. A ver, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó, hermano? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Luis. Hermano, muestra por qué me llamaste la atención. No. Mira, mira lo que ha traído. A ver. ¿Una flauta? La flauta es para traer ratones, no elefantes. ¿Hermano? Perdón, hermano. Es que está que me buscas las lenguas acá también. ¿Sabes tocar la flauta dulce? Sí. Ok. ¿Con qué nos puedes deleitar? El Titanic. El Titanic, me gusta el Titanic. Ok, ok, ok. Ponle el micro. Yo voy, tú toca y yo te pongo el micro. Vamos a que lo haces. ¿Qué? Una partecita que lo haces. Ya, toca, mierda. Ya, dale, dale. Toca, toca. Bájate la macarilla, huevonazo. Eso funciona con aire, pez, huevón. La madre. La madre. Ya, ok, vamos. 3, 2, 1, va. Aquí, talía. Pero, ¿nunca te vas a un hotel con tu flaca? No. Es que tú no tienes de quién ocultarte. Tú tienes hijos. Huevón, yo a veces a mis hijos a las 3 de la mañana lo estuve despertando. Ese es incómodo, ¿verdad? Está que te toca en la puerta. Papá, ¿qué haces? Ya tú sabes, pero Ronaldinho, hazte el huevón, nomás, pez. O, tú desarrollaste, nomás, pez. Estoy viendo películas, yo. Pero, ¿tú sabes que Ronaldinho sabe lo que está haciendo con su mamá? No, pero... O sea, Ronaldinho, te toca la puerta. Papá, ya pues. No puedo dormir. Yo tampoco, por eso estoy tirando, pez, hijo. Por favor, un poco de comprensión también con tu padre. Sí, papá, pero ya te dije, papá, que cuando estés yo despierto, no hagas esa pose porque esa grita cuando... Estás durmiendo, Ronaldinho, por favor. Pero, papá, me ha despertado mi mamá, la... O sea, como Jimé, mi vieja. ¿Dices que eso pasa? Yo no sé si... No, no es que no sepa. Hola, ¿cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de algo? Quizás. ¿Pero por qué? ¿Tú eres gritona o...? Ah... Mira, si tú risas, si te ríes como cachas... Ya, entonces a mí era... Qué rico, de verdad, qué rico. ¿No puede parar? ¿No puede parar? ¿Con cuál te acabamos? ¿Con la ecualizada de tetas o con cuál? Te la han hecho, dices, te la han hecho. ¿Cuántas veces? A mí me cambian de sintonía, de estación. Claro, dicen. Pop, jazz, rock. Se ahoga, se ahoga. Y un momento en que están tanto con los cenas, dice... Radiomar Plus, categoría llamada Mente Superior. Ya, cálmate, ya, cálmate. Fuerte aplauso para ella. Fuerte aplauso para mi amiga. ¿Le regalaste algo a tu flaca por el 14? Sí. ¿Qué le regalaste? Un par de zapatillas que a ella le gustan mucho. Ah, sí. Que le gustaron mucho. Que lo vimos en Adidas juntos. Sí, claro. Y llegué y se las regalé. Pero mi flaca estaba borracha. ¿Estaba borracha el 14 de febrero? Sí, mientras que nosotros estábamos haciendo show, en mi casa había un tono. No. Uy, hermano, qué tono de... Pero de verdad que las amigas y amigos de mi flaca seres despreciables, asquerosos, que profanan la santrosanta santidad de mi recinto. Ajá. Hermano, he estado ahí. He llegado así con mi bolsa... Tu bolsa de regalo de Adidas. De Adidas. Ok, no me dio el tiempo de ponerlo como en paquete de regalo, simplemente llego a la bolsa. Y muy cansado le dije, mi amor, escúchame. Aquí está. Y ella me ha dicho, ¡Uh! No me digas que las compré de regalo. ¡Ah, no puede ser! Es que te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. ¿Estás borracha? No. No estoy borracha. No estoy borracha. Mira, no estoy borracha. Y cuando mi flaca quiere demostrar que no está borracha, baila. Mira, no estoy borracha. ¿Ves? Si estuviera borracha, ¿podría hacer esto? ¿Puedes dejar de bailar como tu flaca, por favor? ¿Qué te iba a decir? Te iba a hacer otra pregunta sobre el 14. Ay, concha de mi madre. Se me fue, se me fue. Pero, ¿qué opinas del tráfico? Es que se me fue la pregunta. Es la pregunta. Qué mal entrevistador. Soy puta madre. Soy pésimo, weón. Oh, pero hablando del tráfico, ayer estuvo bien. Uy, el tráfico está hecho una mierda, weón. Una mierda, weón. Pero... Hoy día, hoy día también me imagino. ¿Está bocado? No tanto. ¿Hoy día había tráfico? Puta, debe haber concierto, entonces. Oye, acá estuvo Camila Rey. ¿Cómo se fue ese? Calimba. Este, Alex Subago. ¿Qué cantaba Alex Subago? Hice un mirapaposo. Si ayer tuviste un día gris, tranquila. Yo haré canciones para ver. Si así consigo hacerte sonreír. Oye, ¿por qué esa garrapera le metiste? Porque él canta así, me agarra. No, no tiene. Sí, claro que sí. Canta, canta. Él siempre le mete el... Mira. Siempre le mete. Oye, a mi mujer deberían escribir una canción con ese estilo. De ese estilo. De ese estilo como... No tengo motivos para joder. Pero en mi cabeza estoy seguro que algo me estás haciendo. Es más que un reflejo de mi pensamiento. Aunque no te pueda ver en él. Aunque no te pueda ver en él. Hay canciones que deberían ser mejor escritas. Mi esposa gasta dinero como la esposa de Jorge. Pero mi sueldo es como del esclavo cojo. ¿Qué tal, Jorge? Este, tú que tienes experiencia como casado, ¿le puedes decir a este reconcha de su madre que no se case por presión de su flaca? Porque luego está que jode y jode a la gente del grupo diciendo que quiere ir a chupar para desahogarse y quejarse. Ok, tenemos una persona aquí que está un poco molesta. Pásame, por favor, con ese concha de su madre como tú lo has tildado. Hola, hermano. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Luciano. Luciano, has venido con tu mejor amigo, me imagino. Sí, con mi mejor amigo. De años, del colegio. Del colegio, ok. ¿Es cierto esto? ¿Que te están obligando a casarte? No, no exactamente. Sino que yo le metí el solo. ¡Te estás enterrando solo, huevón! ¿Te quieres casarse o no? Sí, sí quiero. Bueno, a veces. Bueno, a veces. No, ya bótalo, ya bótalo. Se está un diente este huevón. ¿Quién? ¿Quién está en la Frenson hoy día? Perdón. ¿Hay algún chico que está en la Frenson hoy día que ha venido con su mejor amiga? Ah, tenemos ahí, tenemos ahí. Ya la encontré. Hola. ¿Cómo te llamas? Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, qué nervios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicole. Hola, Nicole. ¿Y con quién has venido? Él se llama Jesús. Jesús. Mira, yo te cuento algo. Disculpa, me capaz que te corte. Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa? Jorge, no, yo te amo. No te vayas. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, pasa que... No sé si llegan a ver esta cadenita, la verdad. Él compró las entradas, me dio de regalo. Justamente por día de los amigos. Es mi amigo. Fue mi mejor amigo. ¿Puedo contar un poco o no puedo? Sí, es muy breve. No, escúchame. ¿Sabes qué? Pásame con Jesús. No, es que escúchame, escúchame. Pasa de que... Yo te lo cuento, dirá. Pasa de que yo canto música folclórica. Ok. Y lo conocí así, el Baila Guaylas. Y justo también en Huancayo va a concursar ahora, el próximo mes. Y pues, la verdad es que él se me declaró hace ya unos... Se te declaró, eso es lo que me interesa. Sí. Todo lo del guay, el guay, no a mí me interesa. No, es que lo que quiero es que justamente a raíz de sus amigos, él se alejó de mí. Se te declaró y se alejó de ti. No, él se alejó de mí porque yo no estaba interesada capaz en eso, ¿no? Claro. Más que una amistad. Y hoy me dio una cadenita donde justamente yo perdí a mi abuela hace dos años. Y hasta quiero llegar porque aquí en esta cadena está literalmente la cara de mi abuela y yo también. Y está tan hermoso el detalle y te agradezco de corazón. Te quiero y te amo muchísimo, en serio. Pero, pero no. Pero es como amigo, pues, en serio. ¡Oh! ¡Qué cae, perra! ¡Eres una cae, perra! ¡No! No, esta canción... Ya, quítale el micro a esa mierda y qué es ahí los dos. Esta canción es de Jesús. De Jesús para la chica cadena. Jesús, esta pira, le escribimos pensando en cualquier huevada, pero en ti, en ti fue pensada. ¡Al agua! ¡Al agua! Vamos con Rick. Vamos con esta canción que dice... Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te levantas cada monstruo, y con cero sutileza, le das tu orificio, y me dices por qué. Todos los hombres juegan con tus sentimientos, yo todo huevonazo, solo te consuelo. Y te vas chapando a toda la gente, y yo que me esfuerzo, a mí, ni usa giro. Lo que no sabes es que yo quisiera ser el que te da placer, el que te la entierra. Yo quisiera ser tu macho, el que te aloje con sus movimientos. Yo quisiera ser ese por quien, tú despertarás bien escaldada. Yo quisiera que me quisieras, como a Yiji Baja, su marihuana. Para ustedes. ¿Dónde está el hombre que está más harto, el más harto, y que tenga a la mujer, novia enamorada, más tóxica de esta noche? ¿Alguna enferma revisadora de celular? Acá tengo, acá tengo, acá tengo, acá tengo. ¿Revisadora de celular? ¿Revisadora de celular? Hola. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, pásame con tu novio, esposo, no sé qué es. ¿Cómo que eres? Somos enamorados. ¿Enamorados hace cuánto tiempo? Hace siete años y ocho meses. Justo hoy día, hoy día cumplimos siete años y ocho meses. ¡Qué mierda, está entrenado este hombre! ¿Y te revisa el celular o no te revisa? La verdad, la verdad que sí, no puedo tocar con el celular acá, por ahí. ¿Te caga? ¿O qué? Así, así, de reojo, de reojo, de reojo. Tranquilo. Ahora, pese. Esta canción va para ustedes dos, y con esta cerramos el show. Quítale el micro, por favor. Esta canción va para todas esas chicas como Carmen. La vieron mucho y un saludo también para mi mamá. ¡Ya, ya entendimos, ya! Yo le hago llegar los saludos a tu madre más tarde, no te preocupes. Para los que no pudieron ir al concierto de Calimba. No, 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 no. Esto pasa para locas como Carmen. Gracias por haber venido. Nos vamos románticos. Nos vamos románticos y gracias, en verdad. Y un, dos. Vuelve la angustia. Carmen. Tandén. No es por todo, me he vuelto un infeliz. No puedo disimular. Ya no quiero esta vida. Me quiero suicidar. Gracias por estar aquí. ¡Sacen celulares todos! ¡Nos vemos! ¡Celulares y citares! ¡Nos vemos! ¡Quiero lucecitas! ¡Vamos a hacer esto, épico! ¡Vamos a hacer un selfie enorme! ¡Con todo! ¡Una ola! ¡Una ola de luces! ¡Una ola de luces! ¡Quiero ver un mar! ¡Todo! ¡Quiero un puntito! ¡Vamos a la derecha e izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! 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 ¡Ohh baby!